En esta ocasión, escuchemos al dúo Cristal. Gracias. En esta ocasión, escuchemos al dúo Cristal. Incite en mi rengo para olvidarte. Te quiero mucho más en vez de odiarte. Y tu castigo se lo dejo a Dios. Vende caro tu amor, aventurera. Da el precio del dolor a tu pasado. Aquel que de tu boca la mintiera, que pague con brillantes tu pecado. Ya que la infamia de tu cruel destino. Marchito, tu admirable primavera. Haz menos escabroso tu camino. Vende caro tu amor, aventurera. ¿Por qué te hizo el destino pecadora? ¿Por qué quieres vender el corazón? ¿Por qué pretende odiarte quien te adora? ¿Por qué vuelve a quererte quien te odió? Si cada noche tuya es una boca. Si cada nueva lágrima es un sol. ¿Por qué te hizo el destino pecadora? Si cada vez tuya es una loca. Si no sabes perder tu corazón. ¡Suscríbete al canal!